El cielo de Caracas, tenemos que estar muy atentos al cielo de Caracas porque vamos a sentir el amor, el compromiso, la solidaridad, el respeto por la constitución, el amor hacia el pueblo de nuestra fuerza armada bolivariana. De la tierra guaraní llena de fe y esperanza, no podía dejar de estar presente aquí hoy, vamos a recibir a su presidente legítimo para los pueblos de América, al presidente, a nuestro hermano de Paraguay, Fernando Lugo. ¡Lugo, Lugo, Lugo, Lugo! ¡Lugo, Lugo, 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 Lugo! Del pueblo paraguayo que en el 2008, aquel 15 de agosto, asumíamos la presidencia con la presencia del compañero Hugo Chávez. Y ese pueblo que Hugo conoció en las campiñas de Paraguay, hoy le retribuye solidaridad, afecto, cariño y los mejores deseos para recuperar su salud. Estaba pensando qué decir a esta gente y quiero, si me permiten, dirigirme hoy al compañero, al hermano, al amigo, a Hugo, que estarás allí pendiente de lo que pasa en tu querida Venezuela. Estoy seguro que el compañero Hugo ha sido el que más ha deseado estar hoy aquí presente en este local y en este sitio. Pero ¿quién dice que él está ausente? Ahí lo veo a él, en las mujeres, en los jóvenes, en los campesinos, y veo tantos carteles que dicen Yo soy Chávez. Hoy estamos aquí. Chávez está aquí presente. Chávez está no solamente en el cartel de los compañeros y compañeras. Chávez se metió en lo profundo del corazón de su pueblo y en el profundo del corazón de América Latina y el Caribe. Discúlpenme si les digo, Chávez ya no es patrimonio solamente de Venezuela. Chávez pertenece a la Argentina, a Ecuador, a Paraguay, al Caribe y a toda América Latina y el Caribe. Es nuestro Chávez. Finalmente, finalmente, le quiero decir, le quiero decir al compañero Hugo que la revolución bolivariana no tiene retroceso y que la revolución bolivariana está en buenas manos porque está en manos del pueblo venezolano que hoy responde y garantiza los cambios profundos de esta patria. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Gracias. El aplauso a Fernando Lugo, del pueblo de Paraguay. ¡Viva Chávez!